Una multimillonaria licitación de unos 3.200 millones de dólares, una empresa que tiene la hegemonía en el sector, una peligrosa hegemonía, por supuesto, las hegemonías son complicadas y más cuando hablamos del tema de licitación, un monopolio, y esto está siendo llevado a cabo por el fideicomiso para el desarrollo del sistema de transporte masivo de la República Dominicana, FITRAM. Vamos a ver de qué trata todo este tema, qué implica para nosotros, de qué nos estamos perdiendo, y si para nosotros eficientizar el transporte, sobre todo de carga en República Dominicana, qué tan efectivo puede ser que se invierta hasta menos dinero en lo que vamos a hablar a continuación. Para ello, nos acompaña el ingeniero civil Alex Ramírez, que nos va a hablar de este tema. Lo primero es saber, ingeniero, qué es el FITRAM y qué relación tiene con este tema de los trenes, transporte en República Dominicana. Bueno, buenos días, gracias por invitarme a su programa. El objetivo es informar sin dañar a nadie y a la población de las nuevas tecnologías que ya tienen un tiempo exitosas, muy competitivas en el mundo, pero que a veces los ingenieros encargados de tomar una decisión importante no salen a conocerlas. A veces se les invita y rechazan la invitación. Entonces, la diferencia entre una solución y una mejora de un transporte depende del conocimiento de los peritos que hacen los términos de referencia. Si tú estás enfocado en una sola tecnología y desconoces las otras, entonces tu decisión viene mutilada, viene fragmentada, y no le das a tu pueblo la mejor opción. El FITRAM es el fideicomiso para el transporte masivo, fue creado hace ya un tiempo bajo la sombrilla del Intran y del Minpre, Ministerio de Presidencia, a los cuales fueron visitadas ambas instituciones por otras empresas. Disculpe, ¿qué año? Hace unos tres años. Hace unos tres años. Fue creado en este gobierno. Fue creado en el 2011. Sí, sí. Y hace un tiempo ya, esas empresas europeas de alta tecnología, exitosa y probada, y con su licencia y sus permisos, visitaron al país para poder mostrar su interés de que se tomara en consideración esas propuestas. Pero eso no tuvo resultado. Se cumplieron todos los cánones protocolares, los embajadores fueron a la Cancillería, se hicieron las cartas, se mandaron a Palacio y a otras instituciones como la Dirección General de Alianza Pública-Privada, pero eso no tuvo resultado. Tanto así que la licitación actual, la del tren metropolitano, adolece de faltas graves, desde mi punto de vista, y eso ustedes lo evaluarán luego, más adelante, y el mismo pueblo también lo puede evaluar, a la libre competencia y a principios que están estipuladas en la ley de 340-06 de compra y contrataciones, el principio de razonabilidad, el principio del derecho que tiene un proponente que califique a participar y a ofertar, principios de transparencia y otros más. ¿Podemos dar ejemplos de esas irregularidades? Bueno, el director de FITRAM, en varias participaciones en las redes sociales y en la televisión, y está por ahí, lo pueden accesar, ha dicho, por ejemplo, que el FITRAM quita de plano, no contempla ninguna tecnología que no tenga más de un kilómetro hecho, que no esté en operación, que no esté con sus certificaciones, y sin embargo, falta a la verdad, porque esas tecnologías que han tratado de entrar al país cumplen con todos esos requisitos. Por ejemplo, la tecnología de la evitación magnética, para irnos un poco más al tema, hace 26 años aproximadamente, que funciona en Shanghái, fue hecha por una empresa alemana de mucho prestigio, esa empresa alemana observó la tecnología por 24 años, la mejoró, la puso más competitiva, a un precio menor, porque en esa época costaba unos 85 millones de dólares al kilómetro, pero ahora está costando menos de 30, contrato llave en mano, y ahora puede llevar cargas y pasajeros, cuando tú sacas de la ecuación tuya, o de tu propuesta, las cargas, tú estás mutilando en la solución, la eventual solución al problema del congestionamiento aquí, porque las cargas son un problema, claro, el principal problema es el patado, uno de los principales problemas, correcto, lamentablemente, bueno, yo tengo unos videos por ahí que son impactantes, entran entre 10 y 12 contenedores por minuto, muy bien, esta tecnología de elevación magnética en que consiste, la habitación, la habitación, y además, usted dice que es rechazada, si, es rechazada de plano, no hay posibilidades, explíquenos en qué consiste esa tecnología, cuando tú eras niño, que querías pegar dos imanes, que tenían polos iguales, eso, tú sentías que había una repulsión, que se repelían, no lo podías pegar, se desplazaban, se desplazaban, se desplazaban, se desplazaban, pero ya ahora no se desplazan, por un sistema de servocontrol, ya se mantiene solamente rechazando el otro polo, muy bien, eso hace 80 años, que Maxwell lo descubrió, lo vimos en la película, Volver al futuro también, con la patineta, excelente, y se está aplicando, en la medicina, el electromagnetismo, ahora en unos carros, que posiblemente, Japón comience a tirar al mercado, la ventaja de esa tecnología, es que no tienes rozamiento, y no hay que ser físico, ni matemático, para entender, que si no hay rozamiento, y si no hay calor, el calor es pérdida de energía, y si no hay vibración, pues tú tienes un gran ahorro, en tu propuesta, millones de dólares de ahorro, no tienes que cambiar pieza, porque no hay piezas movibles, y esa es la gran diferencia, del sistema que nosotros tenemos aquí, que es un sistema convencional, rueda-riel, o sea, la rueda y el riel, están en fricción, constantemente, cuando se montan en el metro, ven un ruido, que hacen chico, el frenado, la aceleración, esa fricción, eso no se puede evitar, el desgaste en el metal, el desgaste en el metal, el desgaste en el exceso de energía, por el tema del rozamiento, la lubricación, el calor, etcétera, el mantenimiento, altísimo, es un 7, 8, 9, 10, hasta un 12% del CAPEX, del capital de inversión, y eso no se puede evitar, aunque tú tengas un grupo de ingenieros, en los cuales confíen mucho, son tus amigos, o un grupo de extranjeros, que vienen aquí a hacer lo mismo, se beben las cervezas, hacen chistes, dicen, mira, esto es lo que te tengo, con un financiamiento detrás, y te venden un producto, que tiende, tiende en el tiempo, y lo he dicho en varios programas, pero no quiero, ser categórico con eso, tiende a ser obsoleto, con dos años, ahora mismo está funcionando, pero tiende a ser obsoleto, porque la física y la matemática, no son chismosas, o sea, señores, es matemática, y, bueno, una vez estaban tratando de ponerle ruedas, a los trenes convencionales, y los pedazos de las ruedas los tiraba, porque es el principio de la dinámica, entonces, ¿qué sucede? Estas empresas en Japón, en Corea, en China, en Alemania, principalmente en Alemania, que esta gente son, increíblemente, tienen una cultura, wow, ellos han observado, los dolores de cabeza, que la tecnología, ruedas riel, vuelve, lo repito, para que tu público lo entienda, le dan, a ellos en sus países, por ejemplo, ya Suiza, no aceptan trenes alemanes, porque los suizos, han logrado mantener una puntualidad, y ya los trenes alemanes, no están siendo puntuales, debido a que a 14 años, 15, 16 años, el sistema de rieles, se va asentando, por la vibración, vibraciones inclusive diferenciales, que tú no las sientes tanto, que son las peores todavía, entonces hay un bulbo de presión, Pau, escúchame que te hable de algunos términos técnicos, pero luego podemos, hay un bulbo de presión, que se va debilitando, y necesariamente, aunque hay una placa, con el tiempo y la vibración, hay asentamientos diferenciales, de un milímetro, de un milímetro, que hace que el tren, no pueda mantener su velocidad, ¿tú sabes por qué? Porque se descarrila, entonces necesariamente, el operador, le dice al concesionario, ve despacio, si tenemos un accidente, es peor, claro, hay un problema con los horarios, inmediatamente, inmediatamente, Maracayo, entonces, dicen ellos, mira, yo prefiero perder dinero, y que no vaya a haber un problema de descrédito, o una demanda, por una situación de accidente, tenemos la parte de la seguridad del pasajero, entonces, ¿qué han hecho esta gente? Hay que buscar una solución, y le han invertido millones de oro y dólares, a la levitación magnética, ¿y qué, por qué tú crees que se debe ese rechazo, a esa inversión en nuevas tecnologías? Bueno, vamos a hablar claro, o sea, bueno, es un poquito desafiante, contestarte esto, inclusive, yo he tenido algunos inconvenientes, personas que me han llamado, he visto los comentarios en las redes, el 80% me ha dado la razón, pero hay un 20% que todavía dice, bueno, pero este ingeniero lo que quiere es vender un producto, ganarse un dinero, yo no represento ninguna compañera, no, ni nunca lo voy a hacer, y lo digo por el programa. Políticamente, Alex, ¿usted tiene algún tipo de filiación, es de la oposición? Es de la oposición, yo soy un dirigente de muy bajo perfil del partido, del partido de gobierno, del partido de gobierno, de muy bajo perfil, yo realmente no, el partido revolucionario moderno, estuve participando en el gabinete presidencial, di esa información, y hubo personas que, bueno, pues sintieron que querían ser los protagonistas, yo le dije que no tenía ningún problema, que yo que quería que mi pueblo tuviera la oportunidad de verlo, cogieron los planos, los diseños, realmente, quien trajo el monoriel de Santiago, fui yo hace 20 años, aquí, era bombardier canadiense, luego, cuando Aston se entera de que van a ser un monoriel de Santiago, compra esa parte de bombardier, porque hay un problema de hegemonía francesa, fíjense que los metros son franceses, los teleféricos son franceses, con Poma, Aston va con los metros convencionales, ruedas, Riel, Poma en los teleféricos, el monoriel ahora es de Aston, que se adelantó y lo también, o lo va a guardar, todo lo del metro, todo es france, monoriel, Aston, Poma también, franceses, una hegemonía francesa de aquí, y la tendencia, de la licitación actual, es, por ejemplo, dejar en los túneles, que es la primera propuesta que hacen, los rieles, ya colocados, con el espaciamiento, que lleva Aston, ah bueno, pero, para que tenga obligado a comprar, no hay que hacer licitación, por lo que usted está diciendo, ingeniero, una pregunta, y a qué usted cree que se deba, la negativa, de la posibilidad de esa nueva tecnología, que son favorables para el país, yo tengo mi sospecha, pero usted como, como experto en el área, a qué usted cree que se deba, en principio, yo creo que es el desconocimiento, y no haber aceptado las invitaciones, que se hicieron, realmente, no es lo mismo, llamar al diablo, que velo venir, y es muy superior, es sumamente, diametralmente, olímpicamente, muy superior, cuando ya tú tienes algo, en conocimiento, es como cuando tú vas a coger un examen, que sabes algo de un tema, yo te voy a hablar así, para que tu gente, pero tú te sabes ese tema, tú tienes el temario, ¿se acuerdas? Cuando, y tienes el temario del elefante, y si te hablan de la hormiga, ¿te quemaste? ¿te quemaste? ¿Entiendes? Entonces, entonces, pero que se invitaron, y le dijeron, vengan, móntense, observen, pregunten, hagan comparaciones, hay un plan, y toda una oferta, de estudio de factibilidad, donde las cargas, no tienen que ir al baño, ni necesitan una cafetería, para alimentarte, una carga, no come, o come, no tienen una estación, no la necesitan, una estación de 7, 8 y 9 millones de dólares, entonces, me parece, que al ser tan evidente, y tan impactante, ellos se han metido un poco, como en terror, y tú no piensas, que tiene más que ver, con el tema, obviamente, hay de eso, del terror, porque lo que uno desconoce, causa miedo, ahora bien, ya hay todo un comercio, toda una industria, montada, en la transportación clásica, convencional, estándar, entonces, esa industria, ese negocio, se vería afectado, en una implementación, de esta nueva, definitivamente, y las piezas, y el recambio de pieza, y la venta de pieza, correcto, es lo que digo, por eso la pregunta, y usted no piensa, que tiene mucho que ver, ese tema económico, de que algunas empresas, algunos negocios, que ya hay, contratos de mantenimiento, de reemplazo, almacenes que hay ya, con pieza, para este propósito, y contratos firmados, usted no piensa, que hay mucho de eso, del temor, de perder, ese negocio, porque es la misma resistencia, que hay, por ejemplo, con la utilización, de nuevos combustibles, una cosa, es el petróleo, donde dominan, unos sectores, que son los que tienen, yacimientos de petróleo, y otro muy distinto, la implementación de tecnología, por ejemplo, nueva, eléctrica, o de hidrocarburos, que no necesariamente, lo van a dominar, los que tienen petróleo, en este caso, aplicándolo, dominarían, lo que manejan, la tecnología, y todo lo que da, mantenimiento convencionales, se fueron a pique, en el mercado local, posiblemente, es así, hay paradigmas, y hay conflictos, de intereses, posiblemente, porque no quiero ser demandado, por esto, realmente, yo digo, eventualmente, supuestamente, hay conflictos, de intereses, fuertes, también, hay mucha gente mayor, ya en esto, personas que pasan, de 65, 70 años, que tienen, ya, la tradición, de estar, con, generación de energía, por, combustible fósil, el metro, que tú montas, actualmente, que dicen que es eléctrico, vete a dónde está la planta, la fuente, 40 megas, y unos tubos, gasoil, y un búnker oil, pero, la gente normal, no piensa eso, no lo ve, el metro es eléctrico, por ejemplo, en el tren de la habitación magnética, toda la energía, es renovable, viene con molinos de viento, que son baterías de agua, en lugar de ser molinos de viento, como están en los cocos, o en Juancho, que solamente son aspas, por cierto, hubo ahora un problema, con, un escape de aceite enorme, estas personas, estos molinos de viento, que usualmente son gente muy mayor, o no hablan inglés, o no hablan alemán, o no quieren salir, a ver lo que, lo que está allá, inevitable, molinos de viento, de 200 metros de altura, con agua salada adentro, con un pistón, que te dan hasta 9 horas, de almacenamiento de energía eléctrica, claro, esos molinos de viento, no son de 350 kilogramos, por centímetro cuadrado, con un hormigón, que puede tener filtraciones, ni de 450 kilogramos, por centímetro cuadrado, que es el hormigón, que nosotros producimos aquí, es un hormigón, alemán, ecológico, de 950 kilogramos, por centímetro cuadrado, más económico, que el que producimos aquí, pero abismalmente, abismalmente más económico, y más fuerte, y una garantía de 100 años, pero que pasa, si nosotros llevamos, a un contratista a Alemania, a ver eso, es muy raro, que es muy raro, a excepción de algunos, que ya lo he tenido, he tenido esa experiencia, y de verdad, que me siento orgulloso, de tener dominicanos así, que quieren a su pueblo, y le duele su pueblo, que digan, espérate, está bien, pero, el que yo produco, es de 350 y 450, y ese es el mercado mío, y ahí está confinado el asunto, no tenemos oportunidad, de que esas empresas, que ya gastaron en esa tecnología, y que están dispuestas a venir aquí, con su financiamiento, puedan darnos lo mejor, e inclusive, hacer un traspase de tecnología, hacer una transformación, y ser ingenieros dominicanos, en eso, a que lo conozcan, y capacitarlos, y capacitarlos, pero no lo quieren, y que puedan incluso, en un futuro, salir, y trabajar en otros mercados, porque esa es la tecnología, que se usa, en el nuevo bloque multipolar, porque usted me habló, de que me habló de Shanghai, o sea, que esa tecnología, se usa en obras públicas chinas, en Corea, en Japón, realmente, allá se respeta mucho, la intelectualidad, hay respeto por la intelectualidad, y por la gente inteligente, y un japonés, puede decirle al alemán, mira, yo tengo tal ventaja, y tú tienes tal otra ventaja, vamos a unirnos, y a generar un producto, súper competitivo, que nadie pueda rechazarlo, yo podría mostrarle, en este celular, un whatsapp, de Panamá ayer, Alex, por favor, ven aquí, que vamos a hacer más trenes, allá se está haciendo, un monoriel Itachi, debajo del canal de Panamá, que está costando, casi 120 millones de dólares, el kilómetro, el monoriel Itachi, es diferente al de Santiago, el de Santiago, tiene un centro de gravedad, más bajito, por tanto, y no lo quiero, eso asegurar, posiblemente, el ridership, o sea, cuando tú lo montes, vas a sentir, algunas cositas, como algunas vibraciones, o algún saltito, porque es muy desafiante, porque tiene 12 gomas, sobre la viga, de 70 toneladas, que entra en el cuerpo, del monoriel, 12 gomas, ¿qué pasa, si una de esas, una de esas, y ustedes tienen vehículos, ustedes han mandado su vehículo al lineal, ¿verdad? ¿Qué pasa, si una de esas gomas, con el tiempo, se va desnivelando? El pasajero lo siente, porque son 12, 12, o sea, tú tienes que tener, 12 aspectos de seguridad, entonces, es posible, que ese tipo de monoriel, que yo traté de advertirle, a esas personas, que se llevaron los diseños, y se llevaron los presupuestos, y todo, señores, espérense, vamos a ver, como esto se puede, pero no me dieron chance, esas personas salieron corriendo, al gobierno, y le dijeron, tenemos esto, y no tomaron en consideración, la opinión, de algunos técnicos, como yo, y escúcheme la humildad, o de otra persona, que tiene muchos años, para escucharlo, ellos se fueron corriendo, a ser los protagonistas de eso, y yo, bueno, nada, somos un dirigente, de bajo perfil, sabe, yo lo que quiero, es que mi pueblo, vaya asimilando, poco a poco, yo sé que son temas, un poquito a veces, difíciles de captar, en la primera, usted ha conversado, con el ingeniero, Osiris de León, estos temas, ah, pero claro, y cuáles, y cuáles, y cuáles, los de ellos, pero si, y está, ahora trajimos, trajimos al país, a Hereneck, que es la mejor tuneladora, del mundo alemana, tiene un sistema, HK Connection, que a tu celular, te le va dando, el rendimiento, y la clasificación, del material, que tú vas sacando, resulta, que en la fresadora, de los túneles, de Diandino Peña, que hay un video, por ahí, es un equipo, que no da eso, al final, tú no sabes, qué material sacas, y al final, se puede, y vuelvo a repito, se podría dar el caso, para no recibir una demanda, se podría dar el caso, de que tú reportes, roca, y no arcilla, y la roca, vale cuatro, cinco veces más, hay una patente de corso, porque no dominas, la fiscalización, de ese material, y nunca, te podrán acusar de eso, porque ya eso pasó, ya eso se cerró, y no quedó evidencia, nada de informe, que dijo, no, 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 entonces, yo le estoy advirtiendo, alfiltran, de que por favor, también, y trajimos aquí, y no la representamos, nada de eso, hicimos un favor, y traímos aquí, fueron 35 ingenieros, a esa exposición, la cámara dominicana, de la construcción, asistió, muy interesante, Osiris asistió, muchos contratistas, asistieron, quedaron impresionados, y ahora, los vamos a llevar a Panamá, a que vean como la máquina funciona, para ver, si ellos, independientemente, independientemente, de sus intereses, que yo los entiendo, le hagan un favor, a su país, porque es que, si seguimos así, con trato de pifarro, teniendo la tecnología, y que nos ayuda, a ser democrático, a ser éticos, no creo, que es inteligente, hacer eso, no lo creo, pero, nada, a veces, hay que dejar que las cosas pasen, y se pierdan miles de millones de dólares, y luego, el caos continúe, porque si tú me dirías, tú sabes el dinero que se ha gastado, en transporte masivo, y seguimos peor, y por qué, ustedes creen, que nosotros seguimos peor, y vamos a empeorar, chicos, si tú pones el automotor, el automóvil, por encima del transporte masivo, tú estás dándole el apoyo a una persona que sale de su casa con algún problema, o tiene una prisa, o tiene una situación económica, o debe la tarjeta, o lo que sea, y dice, yo voy a hacer esto, aleatoriamente, y megalanariamente, o sea, y entonces, te va a alterar, tu sistema de flujo, en el transporte masivo, tú homologas, el destino y el origen, y si es eficiente, y es suficiente, el método económico, para hacer mucha cobertura, porque cuando tú tienes una cruz, solamente, tú no tienes un sistema circular, la cruz no es sólo adecuado, una línea, una línea, tú tienes que hacer, un sistema circular, pero tú necesitas recursos, y a 80 millones de dólares, el kilómetro, te vas a quebrar, es inviable, inviable, y no solamente eso, que tienes que pagar pieza, según mi criterio personal, y pueden tener aquí otros técnicos, nunca alcanzas el balance financiero, porque a la medida que tú, metes en sardina en latas, a los pasajeros, en un vagón, y tú dices, está testado hasta lo último, como quiera, no alcanzas el equilibrio económico, porque se te van dañando otras cosas, aparte, y es muy caro, la conducción y el mantenimiento, con tu ciencia y el mantenimiento, entonces, no vas a llegar, nunca liberarte, del problema del congestionamiento, responsablemente lo digo aquí, y puede invitar a cualquier ingeniero, una consulta, ingeniero, mire, usted me está hablando, de la tecnología, y hay que, primero, tenemos que destacar, son las instituciones del gobierno, que tienen que ver, o tendrían que ver directamente, con esta implementación, porque mi inquietud es, y aquí se lo hago en modo de consulta, y sugerencia a la vez, es que pueden involucrarse, otras instituciones, y funcionarios, que tienen que ver, de manera indirecta, con esto, me explico, para la inversión en la construcción, por ejemplo, tenemos la OPRES, tenemos ahora el FIDE y comiso, y tal, pero, tenemos instituciones como el INTRAN, que tiene que ver con el transporte, que aunque, no se involucra, en la construcción, por ejemplo, de metros, o en la compra de vehículos, regula el tránsito, y le interesa, entonces le interesa, ese tipo de eficiencia, no podría, a modo de sugerencia, usted involucrarlo de manera, que, esos funcionarios, de esas instituciones gubernamentales, pudieran incidir, en la implementación, de esta tecnología, porque le voy a decir algo, los empresarios, que pudieran estar negados, con eso, porque meten su patana, en la calle, y no, no tienen problema, mayores problemas con eso, porque se le da luz verde, estas, de ese tipo de decisiones, pudieran presionar, bueno, las patanas, solamente van a circular, aquí de nueve, a una de la mañana, por ejemplo, de día, no puede circular una patana, a la patana que yo vea, le pongo una multa, de cincuenta mil pesos, con esa presión del INTRAN, tiene que sentarse a la mesa, obligatoriamente, a poner a esta tecnología, ¿qué te piensas de eso? Wow, qué pregunta, bueno, fíjense, primero, chicos, por favor, no sean tan inocentes, el caos, da dinero, y hay gente, que le gusta vivir en el caos, mientras más, tú consumas combustible, hay mucha gente, que está feliz, perjudica al país, perjudica ciertos planes, de sostenibilidad, pero hay sectores, que aman ese caos, me da mucha pena decírselo, a la gente joven, que ve tu programa, señores, lo que les espera, es tratar de romper ese hielo, la gente joven, que se empodere, que hable de la sostenibilidad, que busque, que ahora explore, que tiene celular, antes no habían celulares, señores, investiguen, lo que está saliendo, tecnologías, muy competitivas, que desplazan, sacan de plano, a esas convencionales, despacio, porque el metro, está haciendo su función, está ahí, si moviliza medio millón de gente, si, en los teleféricos, que aunque se paran con una nube, y unos rayos, y una llovizna, está ahí, está haciendo su función, lo que no podemos es, sesgarnos, y, cegarnos, a lo que va a solucionar, definitivamente todo, eso es injusto, y nuestro presidente, que es un hombre de visión, yo estoy seguro, que es un hombre, de grandes decisiones, si puede dominar este tema, o alguien se lo lleva, que por cierto, yo quisiera ver, si a través del programa de ustedes, el nuevo ministro de la presidencia, Paliza, que es un joven de mucho dinamismo, me da, como dirigente de bajo perfil, me da la oportunidad de yo explicárselo, y mostrarle video, y tabla de factibilidad económica, y demás, para que ellos puedan tener una decisión, antes del 16 de septiembre, ya nada más tenemos el 16 de septiembre, cuando llegue esa fecha, ya listo, no listo, ya no podemos hacer más nada, entonces a tu pregunta, voy ahora, fíjate, este tema del transporte, es bastante complicado, y como se pesca en ríos revueltos, pues tú en lugar de un salmón, puedes traer, una sandalia vieja, de río, puede aplicar cualquier cosa, eso depende mucho, de lo sincero, que sea, el empresariado, que también tiene que ver con esto, las instituciones públicas, hay mucho protagonismo en el país, es cierto, el Intran es el órgano regulador, y es el que tiene que ver con los estudios, pero qué pasa, y en el Intran hay una persona, que no lo voy a mencionar, que tiene muchos años ahí, muchos años ahí, y esa persona, ¿cómo se le digo? Prisa todo, ralentiza todo, no, peor que eso, maquilla el estudio, mierda, coño, señores, y esa persona, que no voy a mencionar el nombre, dice, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres que lo que estás ofreciendo, sea empático, sea compatible, con algunos números? Bien, pues vamos a ver qué hacemos, podría, podría estar pasando eso, miren por ejemplo, y para, y esto es bastante fuerte, lo que les voy a decir, muy fuerte, Japón ofrece un motor lineal, una tecnología también, de levitación magnética, en este concurso, y está en la prensa, y está en la declaración, ¿está concursando? Sí, quería concursar, pero lo sacaron, porque no cumple con las especificaciones, que le han hecho a la medida a Francia, eso lo dijiste tú, pero eso es lo que uno, de acuerdo a lo que se ha planteado, yo supuestamente creo, que se le está haciendo eso a la medida a Francia, que por lo que veo aquí, en unos documentos, somos acreedores, disculpe, ingeniero, y o sea, somos deudores, le debemos a Francia, 1.194 millones de dólares, yo quisiera saber, qué nos deben ellos a nosotros, ay Dios mío, miren chicos, resulta que Japón, bueno, yo tengo una cita, con el embajador de Japón, mañana, mañana, y vamos a hablar de ese tema, también he tenido cita, con la embajadora de, de Alemania, sí, ellos están muy dolidos, con eso, que hagan una vaina, que hagan una vaina, eso, me suena mucho, lo que pasó con el motor rotativo, en su momento, con los automóviles, ah, ya, ya, sí, cierto, muy cierto, ¿qué pasa? viene Japón, ofrece una tecnología, déjame, porque, me da risa, a veces, me da vergonza ajena, también, viene Japón, que es un país honorable, yo estudié Japón, yo fui becado por Yaika, y ese año, se suicidaron, como unos, 100 estudiantes, porque habían sacado 95, en el examen de medicina, Dios, normal, y aquí, uno pataco 70, y dice, wey, vamos a hacer una fiesta, vamos a ver, a ver, es harakiri, no lo somos aquí, verdad que no, no, americano, jamás, entonces, Japón ofrece, esta tecnología, al citran, baile dice, mira, esto tiene esta ventaja, ventaja por el asunto de rozamiento, vibración, y dice, el director de fritar, mira, es que tu sistema, no puede ser interoperable, no puede operar con lo que existe ya, no, no puedes incorporarlo, pero, ¿cómo? no, lo que si yo quiero, es que tú me certifiques, Japón, mi estudio del citran, lo dice, le puedo mandar programa, no mando eso, entonces, ¿cómo va a ser, Maracayo, Edwin, ¿cómo va a ser, que tú descartas a un país, por su sabiduría, y su experiencia, y su operatividad, y al mismo tiempo, lo usas, para que se te certifique, un estudio, que viene en la sombrilla del intran, y te lo avale, porque somos unos tigres, porque somos unos, pero, te voy a sacar los pies, pero te voy a usar como condón, Dios mío, ustedes no son fáciles, Dios mío, pierda, pierda, vamos, vamos, yo le dije a usted, que hoy no tenemos miedo, yo apoyo mi gobierno, no, está bien, usted lo apoya, pero yo quiero mi gobierno, en mi país, claro, no, y la valentía, los ideales del PRM, esto lo apoya, los ideales del PRM, claro, y la valentía, tú sabes lo que es hacer, un tren metropolitano, desde el aeropuerto en la América, hasta Máximo Gómez, que es otra cosa, ¿por qué le sacan el cuerpo, de la Máximo Gómez a pintura? ¿Por qué? Pero ahí es que está consolidado, ahí es que son los edificios, consueles, que es una palabra mucho que le gusta, me encanta esa palabra, el director del intran, y escúchame que hable tanto de eso, pero, es que está ahí en las redes, no, tenemos consolidado ya el área, de la Máximo Gómez, al aeropuerto de las Américas, estos son solares baldíos, coño, todavía hay que construir Maracayo, hay que construir muchísimo, para que eso se llene, ah, pero él está forzando la malla urbana, el tejido urbano, y diciendo a la gente, vengan a construir rápido aquí, porque yo le estoy metiendo un, o sea, no, no señores, no, contempla Máximo Gómez la pintura, que sí, ahora, ¿qué pasa? Como él, lo que está, aparentemente, para decirlo así, defendiendo, la tecnología convencional, estándar, rueda riel, esta tecnología hace ruido, es muy pesada, el elevado, es un monigote de cemento, y tú arrabalizaría, toda la 27 de febrero, ¿cómo es? no lo puedes meter ahí, tú no lo puedes meter ahí, entonces, ¿qué pasa? él se mete por un túnel, y tú sabes lo que cuesta un túnel, de la Máximo Gómez la pintura, con ya esos pasos a desnivel que hay, salvajemente caro, eso es lo más caro, salvajemente caro, más caro que los 7 kilómetros de... no, esa fue la diferencia que se habló, de que los kilómetros del túnel que se hizo inicialmente, Lionel, salieron más caro que lo que se hizo después, y era precisamente por eso, por el túnel que hay en la Máximo Gómez, y carísimo, para no hacerlo por encima. Bueno, por eso fue que trajimos también a los alemanes, para que expliquen de qué manera, rápidamente, a menos de la mitad del tiempo, porque las máquinas que utilizó Diandino, tienen un rendimiento de entre 60 a 80 metros por mes, el 10, esta máquina, de Hedenec, 9 metros, 9.50, 12, el túnel de Panamá, es de casi 15 metros, lo hace en 500 metros al mes, el 10, 500 metros al mes, no, pero eso no es peligroso, no, 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 son máquinas que tienen 100, 120 años, 100 túneles, inclusive, no, no, yo digo aquí en este país, que no se hacen estudios de suelo, porque te pasa esa máquina por debajo, aquí, no, pero espérate, pero espérate, eso es otra cosa, cuando tú te vas a la licitación, de la, del FITRAN, que tú ves los requerimientos del túnel, tú no ves estudios rigurosos ahí, yo te puedo enseñar una hoja, de 35 datos, que tiene que haber, para que tú puedas ser certero en un túnel, y no tener el problema luego de que aparezca un bolsón de arcilla, o agua, o un problema, o que tengas que meter 6 o 7 meses más, o meter más cemento, para eso, señores, existe la ingeniería básica, pero es que no sé qué ha pasado, aquellos ingenieros viejos de Balaguer, y lo dije, ay Dios mío, el ingeniero de Balaguer que cometió un error, yo puedo mencionar unos cuantos aquí, Alba Sánchez, el que Bisonó, ingeniero de, ay Dios mío, si ese ingeniero, Martínez, Bebecito Martínez, Bebecito Martínez, ay Dios mío, Martínez se equivocaba, ay Dios mío, eso era, mira, partido ahí mismo por el eje, y nunca más, tenía que darle al chele todo, al chele, y eran tres alternativas, no necesariamente tenías que coger la más cara, ni la más barata, pero la que se viera, a simple vista, de que tenía los experticios más concluidos, pero ahora no, ¿cómo yo sé que realmente nosotros necesitamos un túnel de 7.5 kilómetros para ir en el tramo al aeropuerto? ¿Y por qué el tren de levitación magnética, lo único que tiene es un túnel de 2.5, cruzando la México, lo único que necesita? Ahora lo que pasa es que ese tren convencional de ruedas riel, hace mucho ruido, y vibra mucho, y con el tiempo, no es que sea obsoleto, con el tiempo, va a ser cada más desafiante, porque las vibraciones van a ser mayores, el ruido va a ser mayor, porque las cosas se van quedando en... Asegura el negocio futuro. Por eso se lo tiraron a Villamella, ¿qué le importa Villamella? Eso es tierra de... Que suene esa vaina ahí, ni coño a mí. No, pero hay que ser pragmáticos. Ahí tienen su... Ahí tienen su bronce. Se movilizan 500.000 personas diarias. O sea, tú sacrificas un poco de comodidad en sonido, ¿verdad? Por el transporte. Cumple una misión del momento, porque tú no puedes hacerle también tan quisquilloso si tú no tienes como movilizar a tanta gente. Ahora, cuando tú tienes la oportunidad como esta ahora, y ahí es donde voy, primero, se hace un fideicomiso. Cuando aquí en instituciones públicas que hayan construido, hayan funcionarios, hayan funcionado. Para mí, para mí, aquí, ¿verdad? Yo, dejando fuera al ingeniero de lo que voy a decir ahora y le voy a dejar la pregunta. Para mí, el hecho de montar todo un fideicomiso con ese fin tiene un origen o una intención de saltarse todos los procesos. En el fondo, tú puedes decir, bueno, facilidades para hacerlo más rápido. No sé, pero saltarse todos los procesos de ley que regula las instituciones públicas y el uso de los fondos públicos. Porque tú como una institución, por ejemplo, con la OPRED, cuando vas a construir, tienes que licitar a través de la ley de comprensión que involucra una institución que te supervisa tu proceso. Tienes que ser auditado internamente y también de manera independiente con la Cámara de Cuentas con búsqueda penal. Tienes que inscribirte a la ley de defunción pública. Ahora, cuando tú eres un fideicomiso, actúa como una empresa privada y tú trabajas unidireccionalmente y ahí hay menos responsabilidad penal, lo que te da más licencia tú saltarte o maquillarte cualquier estudio de suelo que tenga que hacer o cualquier validación o certificación. Tú lo haces si quieres. Y eso se presta para muchas cosas. Entonces, la pregunta mía es, ok, esas dificultades traen beneficio y el beneficio es que un fideicomiso puede actuar más rápido que una institución pública. ¿Vale? Puede actuar más rápido por la discrecionalidad con la que actúa. Entonces, yo pregunto, yo pregunto, si el fideicomiso viene a buscar precisamente eso, poder actuar mejor y más rápido, obviando lo que se puede hacer de fondo y ser más práctico. Y esta tecnología que usted presenta nos facilita la eliminación del ruido. Ahí no tenemos el problema, por ejemplo, de la 27. No. Es máximo. Exacto. Porque si lo que no queremos es perturbar a una élite que lo vibre, usted puede fácilmente, sin tener que hacer túnel que se ahorra dinero o tanto túnel, tener el tren por encima que no va a generar ruido, inclusive, sería una distinción que la misma clase puede utilizarlo. Claro, bienestar ecológico, ahorro, dinero de mantenimiento, totalmente. No hace ruido, no genera calor ni fricción. O sea, todos son beneficios y justifica que pase por la élite que inclusive lo que haría es elevar el valor de la ciudad. Ay, sí, sí. La hace una metrópoli bella, bella, bella. porque el área inclusive para visitar, para el turismo facilitaría. Entonces, la pregunta del millón para mí, la pregunta del millón, ¿por qué entonces si esto es así y se hizo un fideicomiso para trabajar este tipo de implementación en cuanto al transporte, no se ha tomado en consideración? No quizá adecuar lo que ya está, sino proyectarse que lo que viene sea con este tipo de tecnología. A mí me parece que puede haber un problema de la generación de nuevos ingenieros. Usualmente se gradúan al vapor. Hay universidades que han perdido mucha calidad de la enseñanza. La gente es ahora muy Twitter. Quiere hacer todo rápido. si tú maduras un mango con calburo, pues el sabor no va a ser igual. Hay cosas que se toman su tiempo. Hay gente que le gusta la lectura. Hay profesionales muy buenos, pero hay otros. Por ejemplo, el director de Filtran dice que él tiene 104 peritos. 104. Pero si esos peritos solamente saben del elefante y no han leído sobre la hormiga, ¿qué va a pasar? No es que ellos sean malos. No es que ellos tengan malas intenciones. Es que su conocimiento es limitado. Es limitado. El que no sabe cómo se lo ve. Su conocimiento es limitado. Como yo de ingeniería no sé nada, no sé ni mierda. Exactamente. No sé nada de tecnología actuales y de lo que realmente está cambiando el concepto de transporte, que el transporte es público. Ese es el concepto para un país desarrollado. Entiende. Pues no saben ni mierda. Exactamente. Pues entonces, ¿qué sucede? Aparte del tema del fideicomiso, que sí tiene algunas ventajas, hay ciertas cosas básicas que nunca deben cambiar. El Estado debe hacer sus estudios con sus técnicos que pueda traer o entrenarlo. En los túneles hay que hacer estudios de suelos muy precisos y gente que le duela al Estado. Porque si tú puedes hacer eso a una compañía privada, los privados son los privados. Ganas en su cuarto. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que sí? Pues que sí. Y puede pasar lo que posiblemente pasó en el tramito de 800 metros de los Alcarizos que ha durado dos años y meses con una fresadora donde he escuchado decir ah, lo que pasa fue que el estudio de suelo se equivocó en tal cosa y encontramos una lutita una lutita es un material muy malo que se desprende del techo inclusive te hace oquedades que tienes que rellenar con más concreto toma mucho más concreto al final te sale más caro y el tiempo es dinero entonces hubo un error en el estudio del suelo señores eso no puede ser posible y ya están los métodos para tú no equivocarte hay un ingeniero dominicano apellido Paniagua que es un doctor en suelos famoso lo usan hasta los japoneses Guillermo Paniagua aprende ese nombre él no viene al país no viene no viene porque un jovencito que no sabe ni siquiera multiplicar le dice no doctor usted está equivocado o sea no podemos así por amor a Dios ya quiero hablar con Guillermo Paniagua tenemos que entrevistarlo Guillermo Paniagua Osiris de León Osiris le piden ciertas opiniones pero lo consulta el ingeniero de León bueno a veces a veces lo consultan a veces y además el ingeniero de León no habla de temas que no lo consultan él no habla él él es una persona que tiene esa formación es el problema de la democratización de la comunicación cualquier parafután puede agarrar y no no bajarle a igual de condiciones con una persona preparada esto anteriormente en las peñas y en los debates en los foros que se hacían físicamente los que hablaban tenían la autoridad del conocimiento y eran validados en base a su conocimiento ahora en Twitter cualquier loco viejo puede agarrar y se levantó con una lagaña y responderle a un científico eso exactamente lo que decía Humberto Eco Humberto Eco decía eso mismo que ahora con este auge de las redes poco antes de morir lo dijo con este auge de las redes la opinión de la gente equivale a la de cualquier borracho que antes era más inofensivo porque se quedaba hablando disparate en el bar claro pero y ahora y ahora tiene patente de corso para hablar todos esos disparates y para hacer daño inclusive exactamente en la peña el borracho loco viejo para llegar al micrófono lo que estaban en el bar mire pero no pregunto yo va a preguntar usted que lo que está de borracho ahora en Twitter tú agarras y yo agarro aquí y está aquí en el mar que me digo usted no sabe de eso yo sé el programa más que usted hoy y de ahí y lo expliqué y todo el mundo lo ve y cuando viene me dan un millón de likes y peor por ejemplo es como se utiliza aquí en el poder ejecutivo por ejemplo que para en los puestos claves pues las personas más preparadas pues son obviadas y por ejemplo lo estuvimos hablando ayer energía y minas Ramón Albuquerque está ahí no pero que no analizamos algo vamos vamos Ramón Albuquerque está ahí pero refiere el presidente poner a Joel Santo pero tú no viste el decreto Joel Santo va a tomar decisiones importantísimas y por encima de ingenieros que están preparados de verdad pero que hay un dato nuevo Maracayo pero eso es un ejemplo porque así están todos los ministerios hay un dato nuevo con relación a eso escucha el presidente lanzó un decreto ayer creando la empresa dominicana de minería fondo público pero modalidad privada porque la hizo SA eso podía explicar el hecho de que Ramón Albuquerque no esté en el ministerio si vemos que entonces él pasa a dirigir esa nueva empresa ¿me entiendes? eso hay que analizar en otro corte para no poner pero lo que sí ha aprendido de esto es que nosotros realmente estamos atrapados entre una serie de funcionarios con poder de decisión que están en su zona de confort y no están negando el acceso a esta tecnología estamos atrapados en eso y que seguramente cobran muy buena comisión por eso no van a arriesgar ¿verdad? los japoneses imagínate los japoneses con el asunto de las comisiones son un poco más ay no ni cabilderos no son cabilderos tampoco entonces estamos atrapados entre eso y entre los empresarios del sector de transporte que una vez Radameez Gómez Gómez Pepín recordan ustedes lo bautizó los dueños del país y eso se quedó así pero los dueños del país en ese entonces no tenían acceso al estado ahora han evolucionado y tenemos a un presidente del senado a un presidente del senado que es el presidente del sindicato de transporte que estas nuevas tecnologías amenazarían sus intereses y recuerden ustedes que nosotros aquí tenemos un metro sin guagos alimentadoras ¿por qué? además señores Punta Catalina ¿con qué se mueve Punta Catalina? ¿con qué tecnología se mueve Punta Catalina? carbón ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿y tú crees que ese es el progreso que nosotros debemos haber seguido? no pero yo creo que pasa pero yo digo a ti las cosas hay que contextualizarla y medirla en su justa dimensión nosotros somos un país supuestamente en vía de desarrollo vamos a dar hasta ahí para dar un gran debate que yo no creo todavía que el sistema en vía de desarrollo pero supuestamente en vía de desarrollo todas las grandes potencias del mundo todas las grandes potencias del mundo son responsables del 90% de la contaminación que emiten las plantas a carbón las grandes potencias y llegaron a ese nivel de desarrollo económico con esa contaminación utilizando carbón no es justo que nosotros tengamos que incluirnos a la tecnología nueva para no contaminar lo que ellos ya contaminaron después que se desarrollaron si nosotros lo que tenemos es la facilidad del carbón para impulsar el desarrollo inicialmente aunque luego emigremos a lo que es mejor ecológicamente salvo en el caso que presenta aquí el ingeniero ¿y por qué salvo en ese caso? a mí me parece exactamente lo mismo no es lo mismo porque en este caso la implementación de esa tecnología es más barata a diferencia que para nosotros del carbón tú tienes que entender escúchame lo que presento aquí lo que estoy haciendo aquí la implementación de la tecnología es más económica que la convencional en el momento para nosotros dominicanas que teníamos el carbón era más rentable para nosotros porque el carbón aparece donde sea si tú pones una tecnología de las nuevas va a estar obligado o limitado a esos ciertos intereses que son los que controlan ese sector si tú dices bueno carbón yo consigo donde sea no es lo más viable para el medio ambiente es verdad pero ¿por qué tenemos nosotros que sacrificarnos más que Estados Unidos que China que son grandes potencias que duraron 50 años con carbón hasta que alcanzaron su desarrollo después de esos desarrollados que tienen el problema de energía resuelto que tienen su problema económico bueno vamos a migrar a lo medio ambiental ellos que representan el 90% de la contaminación nosotros representamos el 0.00001 no estamos ni siquiera en vía de desarrollo y tenemos que equipararnos a ellos en la construcción de soluciones lo que hay es que hacer como China también que hace su pasivo ambiental pero también es el país que más los remedia yo creo que también hay que aprender hay que hacer las dos cosas ellos pueden ellos pueden ellos tienen sí sí pero yo creo que se puede hacer se puede hacer las dos cosas mientras tanto yo entiendo lo que tú dices estoy de acuerdo en gran parte con lo que planteas el problema es el tiempo cuando tú cortas un árbol de 40 años de edad tienes que sembrarlo y esperar 40 años ese es el tema pero una cosa ingeniero ya sintetizando cuáles serían cuáles serían los principales puntos que debería observar el presidente Luis Abinader de cara a esta licitación de 3.200 millones de dólares que parece hecha como traje desastre para una empresa para un monopolio francés que él tiene que tomar en cuenta o sea ya para sintetizarlo para terminar sí a mí me parece con respecto al presidente al cual admiro mucho que él debería darse la oportunidad de hacer una pausa una pausa y entonces pedir más opiniones al respecto porque posiblemente lo que yo estoy diciendo aquí es mentira nadie puede asegurar eso darme un poco el beneficio de la duda y decir es cierto que podrían estarse violando algunos artículos de la ley 340-06 por favor que me aclaren esto y como él es un estadista y valiosamente ha anunciado el tren metropolitano y él se ha devuelto de algunas cosas lo ha probado que él ve como que hay alguna situación como que no ve muy clara y él ha sabido hacer una pausa y ha arreglado las cosas pues si tenemos un presidente así en un proyecto de 3200 millones de dólares que incluso si fuese un teleférico a Cantalarrana pues mira no tuviéramos aquí hablando se van a gastar algunos 100 millones de dólares 150 millones de dólares y un teleférico y unas cosas pero es el corazón es la espina dorsal de Santo Domingo que vamos a tocar ni siquiera el de la Kennedy es la espina dorsal la 27 de febrero si lo hacemos mal chicos aquí quedamos la solución va a ser la que propuso supuestro una vez es la rechale y chale cemento y por último déjeme decirle algo del aeropuerto de las Américas hasta pintura los análisis de costo que hemos hecho con la tecnología convencional estándar rueda riel se lleva unos 2.500 millones de dólares y unos 5 o 6 años como mínimo con la levitación magnética vamos con ese mismo monto de 2.500 desde Boca Chica hasta la estación de San Cristóbal donde hubo la explosión carga y pasajero y a la mitad del tiempo de construcción o sea que me parece que vale la pena que sea visto un poquito en detalle y por eso le quiero pedir una cita al nuevo ministro de la presidencia que cuando que no pudimos no pudimos lograr nada anteriormente con cartas y visitas no pudimos lograr nada pero el señor Paliza yo tengo entendido que es alguien también de visión y defensor de su pueblo además que tiene sus propias aspiraciones ¿no? o sea que que todo lo que él pueda lograr ayudando a nuestro presidente siempre a nuestro presidente pues que hagan ambos un esfuerzo y escuchen hay videos hay estudios de factibilidad empresas de mucho prestigio más prestigiosas que las que están aquí famosas a nivel mundial y yo creo que si una embajadora va a un palacio con una tecnología tú ustedes creen que para decir mentira entonces tú sabes el riesgo diplomáticamente que toma una embajadora o un embajador en ir a mostrar lo de avanzada y decir que y que no y que eso sea mentira que no se ha apoyado técnicamente muy bien ingeniero usted que se ha catalogado como como está como está bajo perfil es dirigente del PRM yo quisiera que tratemos de traer al ingeniero Osiris de León el cual usted ha dicho que ha conversado con él que está de acuerdo con esta tecnología y que venga aquí a comentarnos eso porque Osiris de León es una persona que tiene mucha influencia una autoridad mucha influencia en el gobierno y es bueno que refuerce este tema claro para nosotros porque de verdad es nuestro dinero y no pero escucha lo clave que dijo aquí el ingeniero o sea más del doble de la construcción con el mismo presupuesto y a la mitad del tiempo o sea más del doble de la estancia casi el trigo pasajeros y furgones o sea y exactamente que nada más no es pasajero sino que usted puede carga y pasajero y por eso es rentable porque en la carga tú te compensa inclusive no solamente es rentable sino que puede bajar los costos del pasajero claro no hasta gratis y transferirlo solamente a las cargas porque este es un país de servicios aquí cada día va a haber más carga es una ciudad portuaria va a atravesar la ciudad el turismo con el asunto del aeropuerto el asunto del mar Caribe el asunto y los empresarios se van a ahorrar muchísimo más dinero no sumale que inclusive tú puedes con esta obra como usted propone que usted puede acuñar puede que aunque no se implemente en adaptar la que ya hay que es riel y ruedas ruedas riel esta podría ahorrar suficiente dinero para compensar el financiamiento de la otra también cuestión de que ya el estado el gobierno no tenga que gastar en subsidiar los pasajes de la otra porque esa no lo produce porque así lo produce señores y encontrar el punto de equilibrio de Colombia Ociri de León tiene que venir aquí de hecho debe ser su responsabilidad vamos a escribirle y yo confío que para hablar exclusivamente del tema sí, sí, sí desde su punto de vista señores y no se gastaría ni un galón de gasolina un solo galón no se gastará para colmo que nosotros no producimos Resolí donde están las antenas Resolí ahí hay unos 5 metros por segundo de viento tú colocas 4 molinos de 200 metros de altura de 25 mega cada uno y le das energía a la ciudad por cierto son pintados de negro para que las aves no choquen porque son alemanes y la rigurosidad ambiental en Alemania es desesperante desesperante señores no te aceptan nada bueno chicos nada no, no gracias por estar con nosotros ingeniero Alex Ramírez hemos hablado de un tema delicado delicado porque tiene que ver con nuestro dinero tiene que ver con la red de trenes en nuestro país una licitación de 3.200 millones de dólares es una oportunidad para nuestro gobierno ahorrar ¿verdad? de no despilfarrar los recursos esta es una buena oportunidad así presidente antes del 16 de septiembre pare esto escuche el ingeniero Alex Ramírez dele paso a la gente de las embajadas de Alemania de Japón Corea y escuche Corea Corea del Sur y escúchelos si Corea del Sur yo no tengo nada contra Corea del Norte tampoco usted escúchelos hable con ellos y nada vaya ponderando el asunto y ahorre cuarto ahorren dinero que bastante bastante todo el gobierno se lo han robado él dice que es experto ahorrando dinero y haciendo mucho con poco yo espero yo espero mire ahí está servida se la ha puesto aquí mire de killing para que usted de killing se la ha puesto aquí el ingeniero Alex Ramírez en la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz Mario Herrera recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta compartir y recuerda que estamos en los canales 503 de WING TVO y Siembra TV Siembra TV que también se transmite por una amplia red de canales de cable en el Cibao Central de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche la retransmisión el Cibao Central de 8 a 9 de la tarde de 8 a 9 de la tarde de 9 a 9 de la tarde y si no puedes armar de 8 a 9 de la tarde